Que bueno que siguen con nosotros, continuamos en vivo aquí en qué rollo banda. Ahí le va a esta siguiente melodía, te voy a cambiar. Tres, cuatro. Te voy a cambiar, te lo digo simplemente, te voy a cambiar. Porque ya no quiero verte, me fuiste infiel, por eso te abandono. Tus traiciones corazón, no las perdono. Te voy a presentar, porque te voy a cambiar. Tú la conoces, tiene tu mismo color, casi se parece a ti, casi tu misma cara. Se apellan igual, casi son igual, viven donde mismo. Saca tu conclusión, por quién te voy a cambiar, adivínalo mi amor. Te voy a presentar, porque te voy a cambiar. Tú la conoces, tiene tu mismo color, casi se parece a ti, casi tu misma cara. Se apellan igual, casi son igual, viven donde mismo. Saca tu conclusión, por quién te voy a cambiar. Adivínalo mi amor, adivínalo mi amor, adivínalo mi amor. Me encanta. Gracias por ver el video.